Muchísimas gracias, ahí en Estudios de Noticieros hoy mismo en Tegucigalpa me acompaña el suboficial Gregorio Cornejo, portavoz de la Policía Nacional en Santa Bárbara. Bueno, sobre el hallazgo de este joven sin vida que tenía cuatro días de estar desaparecido en el sector de Macualizo, Santa Bárbara, nos va a actualizar esta información suboficial para Noticieros hoy mismo. Buenos días, gracias a usted, a su estimable teleaudiencia. En la aldea Casa Quemada, en el municipio de Macualizo, sector de responsabilidad de la UME 22, en hora de la noche, se llevó a cabo el levantamiento cadavérico de una persona, supuestamente un joven de 17 años de edad, que perdió la vida de manera violenta, aún las causas se desconocen, ya que por el estado de descomposición del cuerpo, pues no se puede determinar con exactitud la manera de la muerte aún indeterminada. Será el Ministerio Público, a través de Medicina Forense, quienes determinarán las causas de la muerte de este joven, un niño de 17 años de edad. Como Policía Nacional, parte de la sociedad, condenamos este repudiable hecho que ha ocurrido en ese sector. Ya hay un equipo de investigadores por parte de la Dirección Policial de Investigaciones en ese sector, trabajando en el caso. Ojalá que con la ayuda de Dios, el trabajo de los compañeros policías, se puede esclarecer este repudiable hecho que hoy viene a enlutar una familia más en este departamento de Santa Bárbara. ¿Se habla de que fue encontrado en el interior de una propiedad? Según el informe policial, pues el cuerpo fue descubierto por algunos vecinos en una propiedad privada de ese sector. Muchísimas gracias al suboficial Gregorio Cornejo, portavoz de la Policía Nacional en Santa Bárbara. Con este informe, retorno hasta los estudios de Noticieros hoy mismo en Tegucigal.